Es que en una de sus en su en su página oficial, ella dice que se sintió realmente muy, muy profunda cuando pudo entender los aspectos que unen absolutamente el cuerpo, la mente y el espíritu. Sarita, me estás escuchando. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, buenas noches, Mariano. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va a usted? Miren, le voy a hacer una pausa porque si no directamente me haré un infarto y me voy a morir yo ahora. No, no se puede. La cuenta de Mariano Chiesa ya no existe más. Yo soy el señor Robinson. Usted cuando hable conmigo me tiene que decir Robinson. Porque si no me voy a dar un tiro, yo me voy a matar ahora en vivo y en directo. Señor Robinson, bueno. Ahora, ahora sí, señoras, señores. Sarita San Martín. ¿Cómo está, señor Robinson? Lo encuentro en un momento de la noche donde ya estaba más para descansar que para vivir, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Hubo que aguantar. Más para la muerte que para vivir. Le agradezco, le agradezco muchísimo. Para aquellos que están en este momento escuchando, les contamos que Sarita arrancó siendo psicóloga. Ella se sintió atraída, bueno, por la mirada integral hacia el ser humano. Luego se convirtió, estuvo mucho en contacto con la meditación. De allí, lo que decíamos recién, ¿no? Esta cosa de poder lograr el entendimiento sobre el cuerpo, la mente y el espíritu. Y estudió con Deepak Chopra en los Estados Unidos. Se certificó instructora de meditación de sonido primordial. Y hasta el día de hoy es una gran, 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 gran sabionda de las vidas pasadas, de la energía chamánica. Y nosotros pusimos como gancho para que la gente se conecte y le guste. La muerte no existe, pero ¿en qué momento de tu vida empiezas tú a tener contacto con tus vidas pasadas? Bueno, en realidad fue hace ya como 15 años cuando... Qué bueno. Sí, ya hace, sí, creo que más de 15 años cuando, bueno, yo ya siendo psicóloga y habiendo incursionado en lo que es toda la psicología transpersonal, ¿no? Yo ya me gustaba todo esto de sanar a la gente a través de incorporar la parte espiritual y no solo lo mental. Y ahí siempre me atrajo cuando escuché hablar de la terapia de vidas pasadas. Y bueno, decidí comenzar a estudiarlo después de algo que me pasó a mí, que fue la muerte de un hijo mío. Y ahí es donde yo ya había estudiado con Chopra, ya había empezado todo esto, pero no había incursionado profundamente en los temas espirituales y qué es lo que pasa más allá de la muerte. Y bueno, y de golpe ahí sentí que lo que tenía que aprender, ya había aprendido muchas técnicas, esto era de las regresiones, terapia de vidas pasadas, y empecé a estudiar. Y ahí cuando estudiamos enseguida empezamos a hacer regresiones. Y en las regresiones... Soy la Morocha, te quiero saludar, soy la Morocha. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Quiero simplemente comentarte que entre nuestros oyentes hay muchas historias iguales a la tuya desde el punto de vista de pérdida con hijos. Y la verdad es que nos ayuda y nos pone felices que tú puedas dar testimonio vivo de esta situación, porque realmente la pérdida de un hijo es una estaca en el medio del corazón. Sí. Y cómo es que empezaste a sobrellevar, tal vez tú, voy a pecar de no conocer sobre el tema, pero quiero ser como punta de lanza para empezar a platicar. Sí. Y quiero preguntarte si tú entendiste tal vez, ¿uno puede ir hacia sus vidas pasadas solamente estando vivo en la vida presente? Claro, bueno, sí. En realidad, cuando vos estás en tu vida presente, vos necesitas sanar algo y haces una terapia y comienzas a recordar tus vidas pasadas para sanar aquello que quedó inconcluso. Pero en realidad yo también trabajamos, bueno, yo hoy también lo aprendí, lo enseño, ¿no? A trabajar un tema que es el tema de las almas perdidas, que cuando muere el cuerpo, el alma en lugar de ir a la luz queda en este campo y a veces llega el paciente con el alma de otras personas, digamos, en su campo energético. Y ahí yo hablo con esta alma y le puedo hacer una regresión a esta alma. Entonces, y puede recordar, en realidad, la vida que tuvo en ese mismo cuerpo, ¿no? Puede recordar otras vidas. Así que ahí podemos decir que mientras se puedan comunicar, podemos recordar nuestras vidas pasadas, estemos con el cuerpo vivo o el cuerpo muerto, ¿no? Porque, como yo decía, la muerte no existe en ese sentido, que en realidad somos espíritu. Yo quiero, siento que eres como una naranja llena de jugo y se me hace agua la boca desde el punto de vista de que quiero preguntarte muchas cosas. Sí. Y no vamos a tener toda la noche para preguntarte y, por supuesto, después la gente incluso puede hacerte las consultas en privado, en arroba Sarita San Martino. Y además, por supuesto, tienes dos libros maravillosos que luego vamos a estar hablando de ellos. Entonces, ¿me puedes explicar cómo llega una persona a ti y te dice, oye, necesito entender qué me está pasando hoy día? Y tú le dices, bueno, vamos a hacer una regresión. ¿Cómo puedes darle la ayuda inicial a esa persona? Por ejemplo, vengo yo y digo, me está pasando esto, 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 ¿cómo se lleva a cabo una regresión? Bueno, entonces yo le, claro, yo le hago la entrevista donde le pregunto a la persona qué le pasa, me cuenta así sus síntomas y le digo que se recueste, que se relaje. Porque yo lo guío, o sea, con los ojos cerrados, lo voy guiando, utilizo mucho los cuencos, el sonido para ayudar a la persona a entrar en estados profundos. Y lo voy guiando a lo que llamamos un estado expandido de conciencia, ¿no? Donde no pierde la conciencia, sino que sabe que está acá en el consultorio, sabe lo que está pasando. Y yo lo voy haciendo con toda esta meditación guiada, que entre en este estado más profundo. Y le digo simplemente, le nombro los síntomas y le digo que vaya a la experiencia responsable del dolor, la angustia, lo que sea que le esté pasando. Y la persona me empieza a relatar su historia. Y yo ahí intervengo, por supuesto, preguntándole más profundamente, o guiándolo para atrás, para adelante, lo que haga falta. Y para encontrar cuál es la escena, cuál es la experiencia dentro de toda esa historia, que es la más importante para trabajar y sanar sus síntomas. Y ahí es donde se trabaja terapéuticamente, que es básicamente que reviva las experiencias, las emociones, las libere, las saque para afuera. Y luego complete la experiencia haciendo lo que no pudo hacer. También, por supuesto, sí. Dime, 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 no, perdón. Sí, no, que digo, por ahí hay otros detalles también, como cortar pactos, promesas, ataduras, salir de esos lugares. O sea que la técnica, digamos, es una técnica que no es magia, digamos, es una técnica psicológica dentro de ese contexto. Pero además yo le agrego también una sanación energética, que es todo lo chamánico, para completar ese trabajo. ¿Es hipnosis, Sara? Y en realidad el nombre técnico es hipnosis, pero no es la hipnosis con pérdida de conciencia, es lo que se llama hipnosis ericksoniana técnicamente, ¿no? Lo que pasa es que a la gente se le dice es una meditación guiada y una relajación nomás, porque si no se pueden confundir creyendo que es una hipnosis donde yo no me acuerdo nada. Y no, no es ese el trabajo que se hace acá. Es ese el trabajo de hipnosis que se hace para otras cosas. Yo no lo hago, que yo para dar órdenes poshipnóticas, pero no es el trabajo que se hace acá. No, no hace falta porque en realidad es muy fácil recordar una vida pasada, que no es solo vida pasada, es la experiencia traumática que no fue resuelta y que por eso genera un síntoma ahora, que es lo que ya descubrió Freud con el psicoanálisis, ¿no? Es esa base y puede ser que haya pasado hace poco, o sea, en esta vida, en la infancia, se trabaja el nacimiento o la vida intrauterina o una vida pasada. Son distintas situaciones, no es solo, solo vida pasada. ¿Cómo te das cuenta? Sí. Voy a ser de abogado de diablo porque hay mucha gente que dice, ¿no? Siendo tú una profesional y demás, no en el vivo, pero sí en la vida cotidiana. Sí. Mucha gente que descree, ¿cómo te das cuenta tú que no es parte de una situación de imaginación lo que te está desarrollando esta persona? Sí. Una cosa de una persona que viene y te empieza a la, 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 y el unicornio, y yo, bueno, sí, que fui princesa, y yo, y quizá fui princesa, quizá fui princesa realmente, ¿no? Sí, sí, uno siempre cree que... ¿Cómo te das cuenta? Claro, uno siempre cree, pero viendo una misma, viendo la regresión uno se da cuenta que es cierto, porque la persona, el primero que no tiene ni idea del tema, y digamos, de golpe, como yo digo, bueno, hasta la persona después de vivirla a veces dice, no me lo habría imaginado, le digo, bueno, andá que te den un Oscar por lo gran actor que sos, un escritor de libros, porque la historia que se imaginan es, empieza a fluir. Y la persona empieza a sentir lo que es, siente el dolor, siente la angustia, llora, todo, lo revive de una manera tan, tan real que sería imposible que lo estuviera inventando. Y aún así, aunque fuera de la imaginación, no hace falta creer que es verdad. ¿Por qué? Porque esa escena estaría en el inconsciente, podemos decir que es el inconsciente el que le transmite esta escena para que pueda trabajar su síntoma. Entonces, si el síntoma se eleva y la persona se sana, en realidad no tendría tanta importancia si es verdad una vida pasada o no. Pero mi experiencia después de haber mil, aparte muchas veces se ha constatado, hay gente que después ahora con internet, yo cuando empecé esto no existía ni la posibilidad de buscar ni Google, ni internet, ni nada, ¿no? Hace 15 años no era tan fácil. Pero ahora muchas veces empiezan, ven detalles que, bueno, los buscan en Google y dicen, uy, sí, esto es lo que me ha pasado a mí y no son cosas tan conocidas. O así era el uniforme que yo vestía en esta guerra. Y mirar los detalles es lo mismo y son guerras que por ahí son desconocidas, no, no, no es que las son, y la persona no sabía nada del tema, o han reconocido lugares. Hay unos videos dando vuelta, que seguramente como tú estás en el tema ya te los han enviado 800 millones de veces. Hay unos videos dando vuelta, específicamente el del caso de un niño, que siendo muy pequeño, alrededor de tres años, el niño se levantaba llorando en la cuna, en la cama de él, diciendo, papá se estrella el avión, papá se estrella el avión, papá se estrella el avión. Cada vez que el niño dibujaba, dibujaba aviones específicos de guerra. Sí, súper interesante, sí. Y estrellándose. Hasta que finalmente, no sé cómo, el niño le empiezan a preguntar. Al principio pensaron que era una situación de, vaya a saber, ¿no?, de psicosis o vaya a saber cómo lo definían. En ese momento no recuerdo muy bien. Sí. Pero terminan diciendo, el niño empieza a dar datos. Dicen, yo, mi mamá se llamaba tal, mi papá se llamaba tal, y los padres dicen, no, yo soy tu papá. Sí. No, yo soy tu mamá. No, no, mi mamá se llamaba tal. Sí. Empiezan a buscar esta información, empiezan a buscar el detalle de los aviones, porque el niño con tres años le explicaba al papá, este es un avión modelo tal. Sí. Dicen, ¿de dónde carajo sacó este niño esto? Sí. Finalmente, para hacerla más corta, terminan llegando a la hermana de esa alma que estaba dentro del niño, que era una señora grande, una señora de unos ochenta años. Sí. Cuando el niño entra a la casa, está filmado esto, vamos a ver si después te lo podemos enviar si es que no lo has visto. No. Cuando el niño entra a la casa, se pone a jugar con la que era la hermana, le muestra una foto del alma, no del alma, de la persona que supuestamente está ocupando el cuerpo de ese niño, el alma que está ocupando el cuerpo del niño. Sí. Y le dice, hey, acá estamos juntos, hermanita. Le dice el niño pequeño a la señora de ochenta años. Sí. Está filmado esto, te lo juro, por la hija del vecino. Sí. Y terminan, por supuesto, acompañando a este niño al lugar donde supuestamente cae el avión de este señor, que era un coronel. Sí. Y lo despiden y le dicen, bueno, la mamá actual y el papá actual le dicen, bueno, vamos a decir, Tommy, este es el momento en el que tienes que despedirte del coronel tal, porque tú no eres, este cuerpo no le pertenece al coronel tal. Sí. Y el niño empieza a llorar, está filmado, te juro, lo pienso, y se me dan, se me pone escalofrío, me das escalofrío. Sí. El niño se pone a llorar. Sí. Y dice, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir, y se me está bien, pero tienes que entender que este ya no es tu cuerpo. Sí. Es el cuerpo de Tommy. Sí. Tiran un, tiran, tiran un ramo de flores al agua. Sí. El niño llora, abrazó a la mamá, abrazó al papá, y ese niño no volvió a tocar el tema. Sí. Nunca más. Sí. Ese tipo de situaciones, se puede ayudar a un alma de un cuerpo, tal vez no vivo, a que finalmente vaya hacia la luz, vaya hacia la paz. Sí, ahí con el cuento que me haces pueden ser dos situaciones que pueden pasar. Yo no sé si se lo llegaron a aclarar ahí. Puede ser que este coronel, esta persona que haya muerto ahí en el avión, o sea, del que hablaba el chiquito, puede haber sido una vida pasada del chiquito, o sea, la vida anterior a este chiquito, o puede ser que esa persona, una vez que murió, no fue a la luz y se le pegó al chiquito. O sea, pueden ser las dos opciones. Eso es lo que planteaban en el documental. Y ellos que decían que era el alma. Lo que tú dices, exactamente. Sí. Sí, ahí pueden ser las dos situaciones. En una regresión yo lo puedo distinguir cuál de las dos es, ¿no? Me pasó nada más que yo tengo un último libro, ese de almas que necesitan ayuda para partir a la luz, que ahora va a salir en formato papel el 8 de septiembre, ¿no? Y en ese libro yo hablo todo de esos temas, de cuando el alma, cuando muere el cuerpo y que el alma no va a la luz y se queda por acá dando vueltas, digamos, ¿no? Que puede ser o porque no se dio cuenta o porque por alguna razón no se quiso ir o le dio miedo irse. Y después es como que se pierde. Sí. ¿Puede ser por eso? Claro. Porque no se da cuenta que ha muerto y queda en una especie de limbo. Claro. Muchas veces puede ser por eso. En una especie de limbo. Se queda una especie, claro, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos, es como yo digo, nosotros nos sentimos la muerte. Porque es como desprendernos de un traje. Entonces, nos sentimos exactamente igual de vivos y al principio el cuerpo energético que nosotros tenemos tiene la misma forma que nos tenía nuestro cuerpo físico. Entonces, si nos miramos, nos vemos iguales. Y eso, si nosotros no estamos atentos al proceso del morir, nos podemos confundir. Y entonces al principio decimos, no entiendo porque la gente no me registra, no me vea o no me escucha. Y después me doy cuenta de María Muerto. Me estás hablando de Ghost, la sombra del amor. Sí. Esa película lo muestra muy bien a eso. Esa es una muy buena película, sí. Sexto sentido. Sexto sentido también. Queremos contarles a todos que estamos hablando con, lo voy a decir así, ella es Sarita San Martino, pero nos gusta decir también por el nick en el Instagram. Es arroba Sarita San Martino, con doble M. Ella tiene tres libros. El primer libro es Sanar con vidas pasadas. Tiene un segundo libro que es Amores que vienen de vidas pasadas, que ahí nos vamos a meter porque la morocha está, que no puede más de las preguntas que te quiere hacer. El tercer libro que es Almas que necesitan ayuda para partir a la luz. Estos libros, si yo estoy en otro país, como es mi caso que estoy en los Estados Unidos, ¿yo puedo pagarlo y bajármelo en un PDF o algo por el estilo? Sí, 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 están todos online. Sí, están en formato digital y en formato papel. Él está en todos los, porque como se editan ahora en España y en Barcelona y me dijeron, los estudian desde Estados Unidos, todo América, hasta Argentina y España. Está en todos lados y los puedes comprar hasta en Amazon, en todos lados están, sí. Qué bueno, me pone muy contento Entonces repetimos, sanar con vidas pasadas Amores que vienen de vidas pasadas Y almas que necesitan ayuda para partir Morocha Quiero preguntarte yo, respecto a esto Esta situación de cuando te encuentras Con una persona que Tal vez nunca Hayas conocido, si te das muy buena Energía y de golpe empiezas una relación Y sale todo el tiempo Me ha pasado a mí Le ha pasado a amigas, a amigos De decir, siento que nos Conocemos de otras vidas Eso realmente es así Sí, 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 pasa mucho A mí me consultan mucho por eso Y yo le digo, bueno, vamos a ver cuando sea La regresión, y aparecen la regresión Yo creo que la mayoría de las veces Si no por decir todas las que sentís Que se conocían, es que han estado En más de una vida juntos O en una vida que es muy Significativa para esta vida Que tiene alguna Relación, vosotros podemos haber vivido Nosotros vivimos muchísimas vidas Y hay algunas que nosotros Con esta no tenemos conexión O sea, en esta no tenemos conexión Con todas las vidas Pues sería imposible Vivir con tantas ventanitas abiertas Son con las que tenemos que tener ¿Hay una posibilidad de saber Cuánta cantidad de vidas Puede haber vivido un alma? No creo, no sé Porque eso es como bajarlo acá A los números Depende del sistema Que hay gente que los cuenta Que yo, las runas cuentan 25 vidas Pero ellos saben que no son Exactamente 25 vidas ¿No? Es una manera de decirlo Y yo con las regresiones La verdad que veo Tanta cantidad de vidas La gente no viene a hacer tantas regresiones Por eso no puedo decir Uy, este tuvo por lo menos 25 Porque es un trabajo Que se sanan bastante rápido La gente viene por síntomas específicos ¿No? No investigar cuántas vidas Y yo creo que uno Es como que se abren O se pueden percibir las vidas Que están abiertas Y que tienen relación con esta vida Pero yo he visto, no sé Gente desde la prehistoria Así que Me estás jodiendo Sí, de la prehistoria Incluso algunos casos Que no eran Eran entre humanos Eran humanoides Entre monos y humanos O sea, hasta ese nivel he visto Y después no te cuento animales Se han percibido como pájaros Como perros Como caballos Como cualquier Este, arañas, hormigas De todo también O sea que también podemos Hacer animales Y podemos estar reviviendo Una vida de animal Cuando la recordamos en la regresión También Quiero preguntarte Porque esto me llena de Hoy en día La sociedad te lleva A situaciones como muy extremas Sí Quiero preguntarte ¿Tú eres vegetariana? Vegana? O algo así No, yo para eso Soy un desastre Bueno, no soy un desastre Pero como de todo La verdad Y la carne me gusta No abuso Pero la verdad que sí Como trato de cuidar Me cuido naturalmente Nunca estuve haciendo Ninguna dieta en especial Soy naturalmente Naturalmente bastante sana Porque a veces te encuentras Con ese tipo de situaciones ¿No? Donde vas Sí Y de golpe La persona que consultas Son como si fuese La reencarnación de Gandhi Sí Y dices Además de toda la ayuda Ese lo compré en Chile Cuando fui a un congreso en Chile Que organizaron de cuerpo, mente, espíritu Muy grande Creo que es el más grande de Sudamérica Y fui invitada para hacer dos ponencias Una sobre chamanismo Y otra sobre vidas pasadas Y como ahí había Vendían cosas Y ese es bueno para viajar Si tengo que ir a hacer cursos Y todo Entonces Y es muy lindo Chiquito Es el más chiquito que tengo Después tengo otros más grandes Te llamó mucho la atención Claro Porque Sí Porque Dime Dime La gente no tiene idea Realmente que es una situación chamánica Uno se imagina un chamán Con un señor o una señora De pelos largos Desoscura Tomando whisky Y escupiéndotelo en la cara Tirándote humo Haciendo sonidos como Bueno, algunos lo hacen Algunos Algunos lo hacen Debe haber de todo Pero digo Me puedes explicar Porque tú Te defines como chamánica Sí Me puedes explicar Qué es ser No sé si lo digo bien Chamánica Chamana En realidad uno dice Chamana o chamán ¿No? Pero Ese es una Es un término general Que se le ha puesto Porque ellos tienen Como distintos nombres Es como si fueran Los sacerdotes Eran como los brujos De la tribu de antes ¿No? Los sanadores Los hombres Se decían Los hombres y mujeres Medicina ¿No? Que eran los que sabían Curar con las plantas Y ellos en realidad Bueno, venían de los pueblos Originarios Iban como heredando Esta capacidad Y eran Los entrenaban Y les enseñaban Todas estas técnicas De sanación Y lo que hacían Era desarrollar Un estado de conciencia Un estado espiritual Muy importante Para poder conectarse Con el mundo espiritual Y obtener Todo este conocimiento Que al principio Las tribus Necesitaban para sobrevivir Desde dónde está el agua Cuando tengo que cultivar Cómo puedo curar A una persona Y eran Son los espíritus De ayuda Que se llama Espíritus de ayuda Son seres espirituales Que están para asistirnos A los seres humanos Que en alguna religión Uno puede decir Bueno, son los santos Son los ángeles Son los guías espirituales Los maestros espirituales Ellos también Tienen lo mismo ¿No? Y se conectaban A través de estos viajes Chamánicos Y a través de esto Van y tenían Los conocimientos Para poder curar A las personas Y nosotros Los que somos Somos como aprendices Digamos Somos Más que chamanes Somos Practicantes chamanicos Se dice ¿No? Para no decir Nosotros decimos Bueno, pero Como todos podemos Desarrollar la capacidad Pero digamos Somos como practicantes Entonces Esos ruidos Y todo eso que decís Porque también Uno entra como En un estado De conciencia expandido ¿No? Para conectarse Como para dejar La mente de lado Y unos De que se llaman Uno de estos espíritus Generalmente se los llaman Animales de poder Porque tienen Toman estos espíritus La forma de animales Porque imagínate Que antes Tenían contacto Más que nada Las formas más familiares Para ellos Eran los animales Porque tenían contacto Con ellos ¿No? No se les iba a parecer Un ángel con alas Porque no tenía La minoría lo que era Después nosotros Con la religión católica Tuvimos otras imágenes Pero ellos tenían Esas imágenes Y entonces Cuando uno se hace Como uno Dice que se hace uno Con el espíritu ¿No? Que el espíritu Está mucho con uno Donde lo ayuda a sanar Puede empezar Para contactar Con este espíritu A esos ruidos Es en realidad Como a dejar Que el espíritu Se manifieste A través de uno Para poder Trabajar Con Más centrado ¿No? En esto ¿Tiene algo Sí ¿Tiene algo que ver Sarita El hecho de lo chamánico Con Con los 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 rituales De ayahuasca Y ese tipo de cosas Y sí Sí Yo no lo hago Yo lo hice yo Digamos Participé yo Como una participante Pero no lo hago yo Ni a mis alumnos Ni trabajo con eso Porque Hay muchas cosas Que tenés que especializarte En los rituales Digamos Para Para trabajar con ayahuasca Tenés que saber muchísimo De ayahuasca Sí Como son Esa es Esa es Sarita Que te quieren vender La situación Por supuesto No es tu caso Por supuesto Pero digo Te quieren vender La situación De Ven a pasarla Ven a En Palermo Hollywood Yo tengo un amigo Que hace No sé qué De ayahuasca Y dices Muchachos No No es serio No Porque se puso Muy de moda Todo esto El chamanismo Entonces Y Y la gente Porque hay que hacerlo Con un ritual Muy específico Con mucho respeto Porque la planta Está viva Entonces Si no la planta Actúa de otra manera La planta En lugar de sanarte Si no lo haces Con el ritual Y con el respeto Y con todos los conocimientos En vez de sanarte Te puede hacer otra cosa Y te puede hacer mal Es muy sagrado Todo esto Entonces tenés que Realmente Especializarte Mucho 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 En algunas De estas técnicas Yo ni siquiera Tabaco hago Porque tenés que No Muy Mucha especialización Y hacerlo bien En serio Tienen los rituales Con pasos Muy muy específicos Quiero Preguntarte Ya para Para no Retenerte más Pero estaría Hablando un montón De tiempo Yo ya me desperté Así que podemos hablar Bueno Buenísimo Yo Luego también Te voy a hacer Preguntas De forma privada Porque me interesa Muchísimo Todo esto Perfecto Pero Pero Muchas veces Nos pasa Que nos Dicen Bueno Tú vienes De No sé De una vida anterior Donde has ayudado A comunidades judías Es momento De que tú Simplemente Entres en contacto Porque la comunidad judía Te va a ayudar A ti Esto es puntualmente Una cosa que me han dicho Me han dicho Personalmente A mí Y Realmente El entender De donde viene uno Puede ayudar Muchísimo A entender En qué situación Se encuentra hoy día Totalmente El hecho de El hecho de decir Puta ¿Por qué estoy Tan enojado Con esto Si no me pasó Nunca nada Con esto Espera Las bolas Te pasó Pero en otro momento En otra vida En otro plano En otra situación Sí Totalmente Entonces Para poder Para poder sanar Ese tipo de situaciones ¿No es cierto? Sí Sirven este tipo De consultas Exacto Que la regresión Es exactamente Para lo que has dicho Porque yo digo Hay gente que tiene ¿Por qué tengo tanta bronca? ¿Por qué tengo tanto miedo a esto? ¿Por qué tengo tanta angustia con esto? Si en mi historia ¿Qué me ha pasado? Algo muy suave Que cuánta gente No sé Le tiene fobia al agua Y que va Me revolcó una ola ¿Cuánto revolcó una ola Desarrollaste esta fobia Y esta pánica Y esta pánica Cuando tenés al agua ¿No? O angustias O broncas Y eso justamente Que realmente Te pasó algo Y te pasó en otra vida Por eso es que ir ahí Para sanarlo Y eso es donde Cuando detectas eso Sara Cuando detectas eso Porque tú ya Tú eres como ya Como los Los Eres como los arquitectos Digamos Que se dan cuenta Cuando vas a la casa Y miras Enseguida Y te dices Uy esto está hecho Como el orto Tú empiezas a sentir Que se acerca Ese grano Compus Para apretarlo Y para que La persona Lo trabaje Sí Bueno Esa es la gran habilidad Del terapeuta Y lo has dicho Muy bien también Porque No es decir Llevar a alguien En una vida pasada Yo digo Un buen terapeuta O la técnica que usás Porque hay muchas técnicas Es ¿Qué haces Cuando la persona Está en vida pasada? ¿Cómo lo trabajás? ¿Cómo te das cuenta Cuál es la escena Y cuál es el distante? ¿No? Hay toda una técnica Pero también hay que tener Bueno La experiencia Y como llamamos El olfato Todo eso Para darte cuenta Dónde tenés que apuntar A veces es un segundo Que vos ni te das cuenta Pero sí Eso es importantísimo Yo Bueno Es como mi especialidad A mí me sale Sí, sí Es importante hacer bien eso En el caso de los De los familiares Perdidos O Si quieren Muchachos ya saben No Si quieren hacer Una consulta puntual Arroba Modo Oculto Radio Y envían ahí rápido Su consulta No me lo manden De tres horas Porque ya Sarita Se fue a la mierda Entonces Tenemos que decirlo De esta forma Porque a veces dicen Pregunta para Sarita Y lo mandan Dos horas después Entonces es complicado Voy a estar durmiendo Decir Claro Claro Tal cual No, no Te escriben Luego mañana Arroba Sarita San Martino Concuerdan una reunión Por Zoom Apagan los honorarios Y ahí la van a poder hacer bien Pero quiero Quiero preguntarte Sí Yo sé que es muy genérico Lo que voy a preguntarte Sí ¿Cómo 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 ayudas a una persona Que ha perdido un hijo Sara? Sí Mirá Que tengo muchos casos Sí En realidad Bueno Hablo por supuesto A toda una entrevista Con la persona Donde me cuenta Cómo está Y Y yo igual Le tomo los síntomas ¿No? Que es lo que tiene Y yo le hago la regresión Y también le digo Que vaya la experiencia Responsable De los síntomas Y a veces La persona Me ha pasado muchas veces Simplemente revive Una vida pasada Que parecería igual Que cualquier otra Si no hay mucha diferencia Y después Lo que pasa mucho Que yo no es que lo provoco A propósito Sino que lo dejo Y es lo que normalmente pasa Por ejemplo Porque cuando termino Una vida pasada Ya por protocolo Digamos Uno lo lleva Lo llevo a la luz Que es a donde Para guiar el alma ¿No? Que no sé qué de ahí Que va al espacio Entre vidas Al cielo Como el espacio espiritual No hay que llamarlo Y ahí se produce Muchísimas veces Un encuentro Con el alma Del hijo O del ser querido Que perdió Y ahí se produce Una sanación fuertísima O a veces O sea Yo digo que el alma De la persona Es la que sabe A donde tiene que ir Para sanar este dolor Entonces a veces Es ahí Otras veces Es vivir una vida pasada Donde se encuentra En otro rol Por supuesto Con este hijo Con esta persona Que perdió Y le ayuda a entender Un montón de cosas Y le ayuda a sanar Otras veces Ha pasado Que la sanación Vino Que después Te dice la persona Que esto fue lo que lo ayudó Después Ahí apenas terminó la sesión Dice que esto es lo que lo ayudó Atravesar por su propia muerte En vida anterior Entonces puede comprender No sé Qué es lo que puede haber sentido Su hijo O sea Este ser querido En el momento de su muerte Y cómo luego se libera Y cómo realmente somos espíritus Y eso es lo que necesitaba Para sanar El alma Yo lo voy guiando Por supuesto Como dices bien Me voy dando cuenta también Por la experiencia Cómo lo voy guiando Pues yo lo voy llevando Pero Es el alma la que sabe Cuál es la experiencia Que la persona necesita tener Para 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 tener esa sanación Y muchas veces Es un encuentro directo Con el alma de la persona Que falleció Sara Quiero preguntarte Respecto a eso Tuviste Me imagino En todos estos años ¿No? Sí Estamos hablando con Sara San Martino Ella es psicóloga Luego de la psicología Se metió en la meditación De la meditación Empezó a trabajar con Chopra Después de ahí Se empezó Bueno Y se hizo En una especie De erudita Referida A todo lo que tiene que ver Con el cuerpo El alma La mente No es una No es Es una persona formada Es una persona Que tiene tres libros En su haber Es una persona Que se la pasa Dando seminarios Y trabajando Y ayudando a la gente Sara Para que Esta es la pregunta Del postre Digamos ¿No? ¿Cuándo Te ha pasado O en qué situación Te ha pasado Que dices Ah puta Mira esto Y son esas Dos o tres Perlitas Que te quedan En la cabeza Y cada vez Que viene algún Gil Como yo A preguntarte Oye ¿Cuáles son las anécdotas Que puedes recordar? Y te quedan marcadas Porque ya las has contado Una Dos Tres Cuatro Dieciséis Veces ¿Nos puedes compartir Algunas de esas De alguna situación Donde una persona Ha entrado En trance Por decirlo de alguna forma No entra en trance O sí o no Y que te Te comentó algo Y dijiste Ah puta madre mía Lo que me acaba de contar Bueno Sí A veces recibo Informaciones Muy impresionantes Informaciones Lo que puedas Lo que puedas contar No quiero comprometerte Sí No Sí La gente dice Guau Sí No Bueno A veces recibo Informaciones De los seres de luz Directamente Como información Para el planeta Para los seres humanos De otros planetas No habrá sido No habrá sido No como la La tarotista esta Que dijo Bueno En 2020 Va a ser un año Para muchos negocios La gente se la va a pasar Viajando La empresa La empresa La empresa Va a costar Seis veces más Y cerró a la mierda La empresa Qué horror Qué horror No No así específico Sino más general Sobre la humanidad Pero O si no Cosas Digamos Sí Sobre las historias Sobre los planetas O las civilizaciones Como de la Atlántida Bueno Seres extraterrestres Ese tipo de cosas He recibido bastante Bastante Impactante Pero después Hacía anécdotas Por ejemplo Hay una Que en mi tercer libro Que yo digo Es algo Insólito Que nunca Me había pasado Que es Estando yo Con un paciente Que vino varias veces Estaba con esto Que hablamos Del alma perdida Que venía con la persona Y esa alma perdida Me venía a buscar A mí Personalmente Porque parece Que yo había estado Había estado Casada con él Que había sido Como un rey Rey de Inglaterra Y yo había estado Casada con él Y lo había dejado Entonces Había tomado Este paciente Para venir a buscarme A mí ¿No? Y esa es una situación Esa sí Esa es la más insólita Porque Era muy difícil De resolver Porque él Estaba muy Cuando yo lo ponía En regresión Estaba totalmente Uy Esta reunión gratis Ah Finalizado A ver A ver Aceptar Uy Se me fue A ver Estabas justo Justo Diciendo Que Bueno Sí Que Bueno Muchas veces Te ha pasado De tener experiencias Y demás Pero hasta ahí Llegaste Hasta ahí Yo seguía hablando Por ahí Por ahí Me terminaste contando De que la atendiste A Madonna Y yo no Nadie lo escuchó Nadie lo escuchó Ay Ay No Bueno Yo decía Que tuve Bastante O sea Como información De seres Pero así Una anécdota Muy Va Divertida Para mí Que fue algo insólito Y muy difícil De resolver Fue cuando Un paciente Vino con Con el alma De alguien Que había estado Había sido Como un rey Un rey En Francia Y que Y que Lo tenía Como bastante Tomado Como cuando Entrábamos En regresión A veces Cuando alguien Tiene Porque puede Venir el alma También de otra Vida No solamente De esta vida ¿No? Y Y Y Entonces Cuando empezamos La sesión Sí Bueno Bastante En francés Sí Hablo bastante En francés Pero lo más Lo más impresionante Fue que se Se levantó Abrió los ojos Se levantó Y me seguía hablando Y se paró Y me seguía hablando Y me decía que Habíamos estado juntos En otra vida Que había sido Rey de Francia Y que yo había sido Su mujer Y que yo lo había Abandonado Y que me venía A buscar Era un miedo Me daba Y yo le decía Pero no me acuerdo Y dices Claro Ahí te quedas Pensando Y dices Uy A ver si este Loco de mierda Saca un arma Me caga Sí Totalmente Yo queriendo Ayudarlo Y este Se tomó Tres rayas De cocaína Antes de entrar Un ácido Está en el orto No y además Estaba muy Claro No lo conocía Después tuvo que venir Varias veces Porque esta alma No se quería ir Estaba obsesionada Conmigo Y se Porque yo le decía No me acuerdo Porque qué es lo que pasa Si sucede eso Eso se llama Obsesor kármico Que es Un alma Que en vez de ir a la luz Sigue Porque eso pasa a veces Persiguiendo Como que se quiere quedar Porque tiene algo que hacer Entonces no se va a la luz Y se sigue quedando En este plano terrestre Y se va pegando en personas Entonces por ejemplo Acá me venía a buscar a mí O me encontró a mí No sé qué pasó Y venía a decir Que me reconocía Que porque yo lo había abandonado Y es como que en ese momento Me hablaba Como si estuviéramos en Francia No sé En el siglo XV Pero te hablaba Espera Necesito entender eso Sí Te hablaba literalmente en francés Y esta persona hablaba francés No Esta persona hablaba No Esta persona no hablaba francés Y de golpe empezó a hablar francés Claro La persona había estudiado Muy poquito francés Y este alma Lo que pasa es que las almas Se dan cuenta Si vos entendés o no Digamos Saben el idioma No es que hablan Una cosa Cuando te quieren hablar Y se quieren comunicar Ellas pueden Cuando están en estado en el alma Aunque estén acá todavía En el plano terrestre Pueden ver mucho más allá Pueden ver hasta tus vidas pasadas Saben mucho Te leen en cantidad Porque te ven tu campo energético Donde está toda la información Ah, pero no es joda No Claro que pensé que el tipo Estaba re loquito No, no Fue de verdad Fue de verdad Totalmente Es un alma Que realmente Se guía Porque como no fue a la luz Es como que cuando una persona Muere, ¿no? Entonces el alma Al irse a la luz Al dejar el traje Es como un actor Que deja el personaje ¿Sí? Deja el personaje Que estaba representando Entonces su identidad Ya no está más ahí Está en el actor Que puede representar Muchos personajes Pero si no Si no deja ese traje Sigue identificado Con ese personaje Que estaba representando Por más que ya No esté más En el siglo XV Como no se fue a la luz Y no muere Sigue creyendo Que está en el siglo XV No se da cuenta Por más que vea Otra realidad Él sigue como Proyectando Digamos La misma película ¿No? Y ahí se te Ahí se te llenó El tambor de miedo Y ahí yo digo La cola Y ahí Ahí dijiste una puta madre Que me parió Yo digo Yo no estoy Claro Yo digo Esto nunca lo aprendí Digamos ¿Cómo manejo esto? Y ahí tuve que inventar Y le tuve que hablar directamente Le digo Mirá Yo no me acuerdo Y el otro se ofendía ¿Cómo no te acordás de mí? ¿No? Claro Porque imagínate ¿Cuántas veces Vista a esta persona? Y varias Como diez veces Hasta que pudo salir Y pudo entenderlo Yo decía Que no vuelve al consultorio Y él volví Volví Volvía Pero lo pudimos solucionar Y la verdad Que después fue maravilloso Y el alma Me agradeció muchísimo Porque lo ayudé A irse a la luz Había sufrido mucho Lo habían torturado Era la época Del sur de Francia ¿No? De los herejes Y que los habían quemado Este Fue una Estoy leyendo algo Estoy leyendo algo Que me comparte La señorita Glamour Dice Una vez Bueno Yo luego Te voy a hacer un montón De preguntas Porque tienen que ver De forma privada Y vamos a tener Un encuentro Profesional Tú y yo Y voy a pagar Mis honorarios Porque esto Que me estoy leyendo Me da escalofrío No porque yo tenga Contacto con O haya tenido contacto Con la droga Pero sí por una cosa Que me ha pasado En la vida Dice Lo que nos comparte La señorita Glamour Dice Una vez un joven Que estaba en recuperación Ya Había sido adicto Vino a verme Porque cada vez Que quería dejar De consumir marihuana Algo le impulsaba A comprar Cuando lo guié En la regresión Descubrí que tenía Dosada la energía El alma De un chico De la calle Que había sido adicto A la droga Y había muerto Al intentar robar Un auto En la regresión Me comuniqué Con el alma De este chico Y cuando le pregunté Qué le había pasado Me cuenta Yo estaba robando Un auto Y me persiguieron Salí corriendo Y me pegaron Un tiro en la espalda Y seguí corriendo Fíjense Que dijo Y seguí corriendo No se había dado cuenta De que su cuerpo Había muerto A raíz Ay se me pone La piel de gallina Había muerto A raíz Del tiro en la espalda Ya que él estaba vivo Yo creo que nos estaba contando Hace unos segundos Nada más atrás Claro Eso es lo que pasa Eso es lo que O sea Porque nosotros Seguimos vivos Ahí es donde digo Que nos damos cuenta Realmente Que nuestra identidad Es espiritual No es el cuerpo No es el cuerpo Más el alma El cuerpo Queda como un traje ¿Sí? Es el alma Quiero preguntarte eso Yo quería preguntarte Eso puntualmente Quería preguntarte Porque al hablar De espiritual Hablamos también De espiritismo Sí ¿Cómo haces Para que Ese espíritu Esa alma No quede Rondando O ¿Te ha pasado De De tener algún tipo De manifestación Cuando incluso La persona no estaba En la sesión? No Lo que Y bueno Puede pasar Sí Digamos Como en el caso Este que conté Que tardó Varias sesiones En irse En el medio Sí puede quedar Por ahí Porque van y vienen ¿No? Y te pueden Seguir vamos Como molestando Un poco Pero ese me venía A buscar a mí Particularmente ¿No? Lo puedo percibir Este Pero si no Nosotros Te dabas Vuelte Le decías Vete una vez La puta madre Por favor La foto De la patria El amor Yo le decía Perdóname Por lo que Te hice Pero Pero A lo que Voy Nosotros Para que no Pase esto Yo entiendo Porque normalmente Cuando dice Bueno Lo saco del cuerpo Y a donde Lo mando Esa es la clave Nosotros Yo lo que hago Es hacer que vaya La luz Y una vez que ascendió Ya está O sea Yo no paro Hasta que el alma No llegue hasta la luz Yo cuando Lo que hay que hacer Es hablar con la persona Para que se dé cuenta Que está muerta Y que tiene que ir a la luz Entonces ahí Llamo a la luz Con una oración O puede pedir Que venga la luz A buscarlo Y realmente se abre La dimensión Porque son dimensiones ¿No? Entonces Se abre como portales Interdimensionales Viene la famosa luz A buscarlo Que seguramente Estuvo en ese momento Y no lo vio O a veces Yo lo mando Al momento de su muerte Para que recuerde Y vea la luz Y ahí se da cuenta Que tiene que ir Por ahí hasta lo viene A buscar un ser querido Y asciende a la luz Hasta se despide Del paciente Se despide de mí Nos agradece Por haberlo ayudado Y asciende a la luz Y yo hasta le digo Bueno, llegaste Sí, sí, ya llegué ¿No te das calofrío en ese momento, Sara? ¿Eh? ¿O estás tan ya...? ¿No te das calofrío en ese momento? Y bueno, yo ya me acostumbré O estás ya tan, tan acostumbrada A este tipo de situaciones Que es como Es como preguntarle a un médico Oye, no te da impresión la sangre Tú me mandas a mi pregunta Bueno, claro Perdóname, Sara Sí, bueno, pasa eso Sí Uno se sigue emocionando Por situaciones en particular, ¿no? Siempre hay algunas situaciones En particular Que te emocionan más Pero uno ya se termina Acostumbrando Es verdad Si no te pregunto Las cosas que tengo aquí Estallada en el teléfono Por parte de los clientes Van a venir a buscarme a Miami Y van a cagar a trompadas Así que ¿Qué quieres saber? Voy a hacer un picado rápido Sí Dice una de nuestras oyentes Dice, mi hermano Por parte del dolor Sí Que es Bueno, pero el luto Luto lleva unos cinco o seis meses Y yo siempre digo Y yo siempre digo La persona ya no está ahí Es difícil Porque uno tiene deseo De que la persona esté Somos personas corporales Carnales Necesitamos el abrazo Necesitamos la caricia Y esa persona ya no está Y sufrimos Pero el hecho de estar Todo el tiempo recordándola El otro día Se comunicó una persona Contándonos de que estaba mal De que estaba deprimida Tuvimos muchas situaciones De estas en la cuarentena Y este programa Nació como una locura De cuarentena Y sí La cuarentena es muy difícil Para la gente Para la mayoría de la gente Y nos contaba Este oyente Que iba a la casa Abría la casa de la mamá Se metía en la computadora De la mamá Y se ponía a revisar Una y otra Y otra y otra vez Todas las posibilidades Que podrían haber llevado Se podrían haber llevado a cabo Para poder Solucionar el problema De la salud De su mamá Y yo le decía ¿Sabes qué pasa? Cada vez que tú Estás hurgando En una computadora La estás reteniendo A tu mamá Déjala que se vaya Sí Déjala que se vaya Bueno Y terminó diciéndome Que sí Que es verdad Pero que bueno Pero que ella la extraña Hija única Y que ella extraña A su mamá Pero hay que dejar Partir a las personas Anita Sí, totalmente Dejarlos partir Y saber que Aunque vas Que si van a la luz Igual podemos estar En contacto con ellos Pero dejarlos irse a la luz ¿No? No retenerlos acá Y además para uno Porque el duelo Por más que lleve Mucho tiempo Como decís No importa la cantidad De tiempo Pero el tema Es que no sea Un duelo patológico Que vaya teniendo Un proceso Algunos puede durar más Otros menos Pero que sea un proceso No frenarlo al duelo Porque si no Estamos reteniendo Estamos frenando El proceso de duelo No está avanzando Tal cual Tal cual Sí Dice otro de los mensajes Para Sarita Por favor que hable De las vivencias De parejas Que se conectan Desde las vidas pasadas Bueno de eso Por ahí lo importante Es saber que muchas veces Hay vínculos patológicos Vínculos que no hacen bien Y que sentimos Que no los podemos dejar O que cortamos Con una persona Y no la podemos olvidar Entonces no nos podemos Enganchar con nadie más Entonces hay muchas veces Es que ese vínculo Viene de algo De vida pasada Y que hay que cortarlo A veces hay juramentos De amor eterno Que ahora no se hacen Pero antes se hacían Era en épocas más románticas ¿No? Era Romeo y Julieta Era con sangre y todo ¿No? Claro Aparte eran historias Donde las historias de amor Ahora se pueden dar Mucho más fácilmente Porque está permitido Uno se casa por amor Estoy con quien quiero Y a nadie se le ocurriría Decirle que no Pero antes no No estaba No importaba Que la pareja se amara o no Era lo que las familias decidían O lo que otro decidía O si estaba bien O estaba mal O las normas sociales ¿No? Sara Te voy a hacer una pregunta Una pregunta cursi Sí Existe Porque Existen las regresiones En pareja Los dos juntos Como regresión Hacerles a los dos juntos Sí, sí Bueno Estoy preguntando Me surgió la pregunta Porque así como surgen Los masajes en pareja Y demás No quiero faltar el respeto A la No, vos decís que me ha Pero me ha pedido Sí Me ha pedido Mira, quiero ir con mi marido Para ver si Yo le digo que nos conocemos Nuestra vida Y me voy a decir No, no me rompo la huevo Gorda Me eche la pelota Pero yo quiero demostrarle Que nos conocemos Nuestra vida ¿Qué ha pasado eso? Bueno, hay gente Que por ahí viene A saber si ha conocido Alguien de otra vida Pero lo que pasa Es que la regresión La tienen que hacer En forma individual No puedo hacer Los dos juntos Además uno puede ir A una vida Y otro puede ir a otra Hay que no recuerde A los dos la misma Y se levantan Se me dicen ¿Qué mierda hago contigo? Me voy a la mierda Claro Sí Es como que cada uno Vive su propio Cuando hace la regresión Vive su propia historia Y su momento Entonces por ahí Y va a lo que necesita El alma resolucionara Donde quedó atrapada Alguien pregunta Sarita Dice ¿Existen las almas oscuras Y se pueden sanar? Y las almas oscuras Serían como Bueno, están las almas oscuras Sí, se podrían sanar Pueden hacer su propio proceso Pero normalmente Es más difícil Porque está más lejos Todavía, ¿no? De querer sanarse Pero todo el que se quiera sanar Se puede sanar Claro A mí me Nos han metido Tan de pequeños Esta cosa De los espíritus Malos Son espíritus Que han quedado Ya perdidos Y bueno No sé Normalmente Los que muchos Se creen Que están perdidos Y uno les muestra Que todavía Pueden ir a la luz Y van a la luz Y descubren Que sí Que su origen También es de luz Y que pueden Seguir evolucionando A veces es la creencia O que alguien Los convenció ¿No? Sarita Alguien me pregunta Me dice ¿Cómo interpreto El déjà vu? Se vive las vidas Pasadas Y el déjà vu El déjà vu Se lo puede ver De dos maneras ¿No? Si uno cree Si uno dice Que el déjà vu Es que bueno Yo voy a un lugar Y empiezo a reconocerlo Porque yo viví en ese lugar ¿No? Entonces en ese sentido Sí es algo De vida pasada Ahora Si es un déjà vu En otro sentido Que es Yo lo estoy Lo que estoy viviendo Ahora Siento que ya lo viví Eso es más Un recuerdo Del plan de vida Bueno Es técnico Pero bueno Sí Puede ser Pero no es De vida pasada Porque estoy recordando La misma escena ¿Se entiende La diferencia? Entonces ahí Estoy recordando Qué es lo que planeé Hacer en esta vida Es como que me estoy Adelantando un poquito A mi futuro O estoy acordándome Que esto yo ya lo planeé Vivir Una cosa así Distinto Sara Este está bueno Sí Dice para Sara Sí Yo tengo el don De la cuarta generación De los árboles Puedo ver Sentir vidas pasadas Incluidas las mías Pero no puedo Ayudarme a mí misma Donde Don que hoy Me lo trabajan Los franciscanos En especial El cardenal Bergoglio En su momento ¿Qué me sugieres Para que no sea Tan verborrágico En este tiempo En el cual estoy Encerrada? He entrado varias veces Ya en trance Y no puedo Sacarme fácilmente Aclaro que creo En Dios Y a él Me debo con mi don ¿Y cuál es el problema Que tiene Que quiere arreglar? Ese sería El problema Que evidentemente Quiere arreglar Ella es que Entra en trance Y se pone Verborrágica Y empieza A ver Querer situaciones O querer comunicar Situaciones Con un tercero Bueno Ahí lo que hay que hacer En todo este tipo De cosas Es controlarlo Nosotros tenemos Que estar A cargo De la situación No podemos Dejar que la situación Nos controle A nosotros Entonces Si yo recibo Información Canalizo Lo que sea Sea de lo que sea Que tenga que ser En el momento En que yo me siento Y digo Bueno ahora quiero Canalizar Y canalizo No en cualquier momento Que me atrape eso Eso es lo que De manejar Eso en todo Si soy vidente Si soy lo que sea O tengo un don De sanar A qué sé yo Sí porque si no Si no te absorbe La totalidad De tu ser Y ahí es cuando Empieza el quilombo Claro Porque no puede estar En comando Porque si no Puede ser Que estemos bien No sé Que es una influencia O sea Nada que sea divino Que sea puro Digamos Que sea bueno Va a querer Dominar nuestra vida Qué bueno Sara Nada Ni siquiera Cuando uno ve Los chamanes Así que vos decías Que andan Como un estado Así como loco Ellos lo dominan Ellos están a cargo Y lo están permitiendo En ese momento Y son conscientes De lo que está pasando Y a los espíritus Los manejamos Ahora sí Ahora no Ahora andate Para tu reino Ahora vení conmigo A trabajar Nosotros siempre Tenemos Nuestro cuerpo Nuestro Todo Nuestra mente Todo es nuestro propio reino Nuestro propio universo Nosotros tenemos A los reyes Nuestro propio universo Y decir Acá sí Acá no Vos podés esto Nadie puede intervenir En nuestro cuerpo energético Si nosotros no lo decidimos Es muy buena Es muy buena Hay que tener mucho cuidado Cuando surgen esas posibilidades De tener Dones Especiales De ver De ayudar Y demás Hay que ser muy cuidadoso Totalmente Con ese tipo de cosas Si no tenés que cerrar Muy cuidadoso Si no lo podés manejar Hay que cerrar Y aprender a cerrar Y abrir Eso es lo que hay que hacer ¿Sí? Esa es buena Esa es muy buena Esa es muy buena Hay que saber Aprender a abrir Y cerrar Si tienes el don Bueno Sarita Me pasó a los 6 años Que perdí a mi mejor amigo Era abuelo Era mi abuelo Y desde ahí Cada familiar En el momento que fallece Yo Lo presiento En el mismo Momento Haber mucha conexión Con mi abuela Por ejemplo Que falleció también Hace 5 años Me pasó con mi papá Puedo hablar con ellos En el mismo momento Que necesito protección Y resolver un problema Me hablan Tengo conexión Estoy segura de eso Sí Esto puede ocurrir Esto Ella lo comenta De esa forma Sí 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 Puede ocurrir Perfecto Incluso puede ser Perfectamente Que estén en la luz Y que estén Perfecto Y se comuniquen Igual así Perdón Y yo quiero aclarar Una cosa más Del mensaje anterior Que dije Yo tengo el don De la cuarta generación De los árboles Yo leí como el orto Sarita Perdón Yo tengo el don De la cuarta generación De los árabes Ah Yo dije ¿Qué será? Sí No Y tú fuiste muy respetuosa Y me No porque a veces Hay tantas cosas Hay tantas cosas Que yo no tengo ni idea Dije Por ahí hay algo De los árboles Y los árboles Son muy sabios Yo no digo nada Porque hay tantas cosas Que yo no sé Que de Yo tengo la tradición De no sé dónde Me dicen Y bueno digo No sé ni idea Puede ser No te digo que no Me pregunta alguien Si eres creyente Sara ¿Creyente en qué? Si en el espíritu Totalmente Sí Sí Por eso creo En lo de las vidas pasadas Y todo eso Justamente En Dios En el espíritu Nos acaba de contestar De una manera Muy muy hermosa Sarita Así que no tienes que Crear más nada Te amo Sarita Me encanta Me encanta Que respondas así La última que tengo Para ti Sarita Dice Nos reencontramos Nos reencontramos Con nuestros seres queridos Después de la vida Bueno Sí Eso sí hay que reencontrarse Porque aparte Acá hay algo que hay que saber Que no es que Cuando nosotros morimos Ya estamos en alma Y en alma Ya no sufrimos Y por ahí Nos sentimos después La necesidad de reencontrarnos Lo que pasa es que Normalmente Como nosotros Encarnamos en grupos de almas Y estuvimos con este ser querido En esta vida Es seguro que hemos estado En otras vidas Y que tal vez Vayamos a estar en otras ¿Sí? Pero no hay que Yo también lo escribí mucho En mi primer libro Digamos Es como que sentimos Que el consuelo Va a ser cuando nos moramos Encontrarnos con ese ser querido Por ahí cuando nos morimos Y estamos en alma Es como los actores Nos sacamos el traje Y ya no nos importa Volver a encontrarnos Con el personaje Que nos habíamos relacionado En la obra de teatro Claro Claro Es muy buena Entonces no está ese sufrimiento Seguramente se dé Pero ese sufrimiento Si sí o si no No va a estar Tenés que preocuparse Es muy buena Tengo en la pantalla Una pregunta gigantesca Por parte de nuestra productora Que dice ¿Puedo preguntar algo? Sí, ahí veo Ahí veo Ahí veo Sí A ver Lo puedes preguntar Y si quieres lo puedes leer Porque tienes Estás abierta El micrófono Sí, ahí está bien grande Dice Al comienzo del programa Robinson decía No nos preparamos No nos preparamos Para la muerte ¿Qué le dirías Vos, Sarita A la gente Para que De alguna manera Ayudarla En ese camino? Sí Esa es una excelente pregunta Porque yo lo que digo Que ahora El tabú Es la muerte Entonces vemos Como que es terrible La muerte Y bueno Por eso pasa lo que pasa Y estas cuarentenas A veces exageradas Como una lucha Contra la muerte Cuando en realidad Todos tenemos fecha De vencimiento Y del alma Cuando se muere Se libera Y dijo Bueno ya terminé De trabajar Hoy es viernes Me voy de fiesta Y me voy para el cielo ¿Sí? Entonces es un proceso Muy importante Porque terminamos Este trabajo Que es estar acá en la tierra Y nos vamos ya De vacaciones al cielo Entonces para que No quedarnos apegados Y además para no llevarnos A otra vida Cosas pendientes Es muy importante Ser muy conscientes Del proceso De la muerte Y decirle a nuestra alma Bueno cuando te toque Que muera el cuerpo Simplemente Entregate Trata de cerrar Todos los pendientes Y lo que no pudiste cerrar Decir ya está Ya fue No voy a tratar De llevarme a otra vida Listo Hice lo que pude Me felicito a mí mismo Y soy consciente De este proceso Que me voy desprendiendo De esa persona Tienen que ayudarle Hacer esa despedida Que esté tranquilo El cuerpo No Que no haya mucho ruido Que el cuerpo Que el cuerpo duela Lo menos posible En ese sentido Que esté tranquilo Acompañarlo Despedirse Decirle lo bueno Que pasó Es una despedida Se va a un viaje Muchas gracias Fuimos muy felices juntos Seguí muy bien tu viaje Todo va a estar bien Así debería ser Una pregunta que tengo Para hacerte Sarita Sí No quiero que esto Suene a homicidio Pero te pregunto Una persona que está Entubada Una persona que está Conectada a una máquina Una persona que está En estado vegetativo Y siguen haciéndole Funcionar sus pulmones Y su corazón A través de aparatos externos Sí Pero no muere Esa persona Hace mucho tiempo Que está ahí Pero ya Entre comillas Se ha ido Pero hay algo Que todavía La sigue uniendo A ese cuerpo A esa alma Se puede inducir A esa alma Que deje el cuerpo Y bueno Yo lo que haría Es comunicarme Alma a alma Hablar Alma a alma A ver Qué es lo que pasa Yo Sí Hablarle Y Y ver Qué es lo que quiere hacer Porque por ahí También puede ser Parte de su aprendizaje Atravesar esa experiencia Pero me refiero Si la persona No puede hablar La persona Está en estado Vegetable No, no Pero de alma a alma Se hace mentalmente O en una meditación Hacemos una meditación Y nos imaginamos Al alma de la persona Ahí adelante nuestro Y le hablamos De alma a alma O hablarle El alma va a escuchar Más bien Yo lo haría Como dentro De una meditación Tratar de comunicarme Con esa persona Con el alma De la persona A ver qué es lo que está pasando Porque por ahí Es la experiencia De la persona Que tiene que estar Atravesando eso Pero por ahí Se está aferrando demasiado O bueno O los sistemas médicos Que lo aferran demasiado En vez de dejarlo Irse en paz ¿No? Esta lucha Contra la muerte Fanática Que tenemos los humanos En este momento De la civilización No fue siempre así ¿Sabes que esto? Yo se lo comento A una amiga Sí Que me habla De que ella Es muy especial Es muy espiritual Sí Y me hace un comentario Y me dice Mi mamá ya no está ahí Sí Pero sigue estando viva Pero mi mamá no está ahí Antes por lo menos Mi mamá Tiene una enfermedad tremenda Que los músculos Empiezan a perder Su tonicidad Y bueno Ya directamente No pueden hablar Entonces está entubada Sí Le directamente Le cierran los párpados Con cinta Para que bueno No le molesten Digamos Porque tiene como Una reacción de reflejo Que el párpado se abre Y ese tipo de situaciones Y yo una vez Hablando con ella Le dije Oye ¿Cuál era el lugar Más hermoso Para tu mamá? Sí Y me dice La playa Digo ¿Qué pasa Con ese don Que tienes tú De la palabra? Porque es una voz Preciosa La que tiene ella Y trabaja comunicando Sí Digo ¿Qué pasa Si tú empiezas A grabarle historias A tu mamá Y se las pones En auriculares Con sonido de océano De fondo Y le empiezas a llevar En el primer capítulo No le hablas del tema En el segundo tampoco Y en el tercero Ya le empiezas a llevar Y le empiezas a decir Oye mamá Si te dan ganas Ya vete Sí Eso se puede Eso se puede Eh Se puede Lograr A nivel alma A mí me parece Una idea maravillosa Eso es muy lindo Sí Porque ella puede decidir La madre Decidir desprenderse E irse Sí Además es una manera Muy amable de hacerlo Muy linda Qué bueno Qué bueno Le voy a decir a ella Que te escriba Carajo Le voy a decir a ella Que te escriba La verdad que te hemos Esprimido de una manera Sara Eres tan gentil Eres tan generosa Estás Estuviste bien predispuesta Desde el momento cero Para hablar con nosotros Queremos agradecerte Infinitamente Pueden conseguir sus libros Ponme en la pantalla Por favor Pueden conseguir sus libros Pueden escribir también Para hacerle consultas Arroba Sarita San Martino Arroba Sarita San Martino Y Ella tiene tres libros En su haber Que los pueden conseguir Se pueden conseguir Inclusive en Amazon Se pueden conseguir En formato digital Si es que No lo quieres imprimir Y lo puedes leer Directamente De tu tablet O de tu computadora De tu teléfono El primer libro Se llama Sanar con vidas pasadas Sanar con vidas pasadas El segundo Es amores que vienen De vidas pasadas Y el tercero Es almas Que necesitan ayuda Para participar Para partir a la luz Almas que necesitan ayuda Para partir A la luz Y por supuesto También pueden escribirle A ella Para poder hacer Sus regresiones A través de Zoom Ahora esta tecnología Que nos permite Poder estar comunicados Y poder estar En conferencias Y demás Así que no dejen De escribirle A esa mujer Por Dios Arroba Sarita San Martino Arroba Sarita San Martino Que debe tener Una agenda Súper complicadísima Pero Pero se ha hecho Un hueco Para poder hablar Esta noche Con nosotros Sara Muchas Muchas Muchísimas gracias Y te voy a escribir Te voy a escribir Muchísimas gracias A ustedes también Te voy a escribir Fue un placer enorme Fue un placer enorme Estar ahí con ustedes hoy Un placer gigantesco El aplauso Señoras y señores La dejamos que vaya A descansar A Sarita San Martino Muchas gracias Muchas gracias Hasta pronto Muchas Muchas gracias 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 Bueno amigos Esto Chau 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 Chau